activado Somos una radio donde se habla, pero también te escucha Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones Una radio donde se escuchan todas las voces todas las voces Buenas tardes gente querida que escucha Radio Abasto TV Este es el espacio de Saber Está Bueno Estamos nuevamente aquí con todo el placer del mundo haciendo nuestro programita Era un día caluroso Hoy no tenemos asistencia formal de María Así que vamos a pedirle a Martín que nos pase la temperatura y nos diga cuánto estamos padeciendo Martín ahora en la ciudad de Buenos Aires 31.7 31.7 Esa es temperatura Muy bien Yo no me quejo porque soy como siempre digo bicho de calor bicho tropical pero debo reconocer que el calor está apretando bastante Así que bueno esperemos que podamos disfrutar este fin de semana con calorcito y poder este por lo menos sacarle provecho al calor Muy bien Ustedes saben querida audiencia de que este este espacio yo como escritor intento dedicarlo a vincularlo a lo que yo escribo y el último libro que escribí que se llama El Collar es una historia de géneros donde allí bueno esta historia de género pasa por transita por por una ficción que tiene mucho que ver con la realidad que que nos rodea realidad del presente y del pasado y entonces bueno no puedo dejar de vincularlo a las noticias que que todos los días o que desgraciadamente casi todos los días aparecen por lo menos en nuestro país aparecen en el mundo entero pero en nuestro país es donde más eh intento eh participar desde este desde este espacio eh se produjo un hecho que aparentemente puede resultar simple porque resulta de que una criatura una niña de 11 años eh fue padeció el intento de grooming que es una manera de abuso sexual virtual y este como siempre digo de estos detalles se ocupan los programas de periodismo de investigación y de todas esas cosas ¿no? yo voy a ir al hecho en sí y como siempre no menciono eh a las participantes sino que los tomo como uno más de la sociedad eh resulta de que el padre de esta niña tomó la decisión de continuar con la comunicación con este señor que le estaba eh que estaba interfiriendo en el en la vida de esta criatura y este consigue mediante una argucia eh haciéndose pasar por ella este consigue citarlo en una esquina acá de la ciudad de Buenos Aires que por casualidad casual dijera un paisano es en el mismo barrio donde yo vivo en Villa Crespo entonces bueno la noticia es un poquito también digamos de de aspecto territorial vecinal digamos lo que pasa en el barrio siempre de alguna manera nos conmueve un poquito más sean accidentes o sean crímenes o sean no sé incendios todas esas cosas nos conmueve más y estamos cerca así que bueno en Juanme Justo y Corrientes este hombre el padre de la niña encuentra mediante la cita le encuentro a este señor que se dedica o se dedicó a acosar a la hija y bueno ahí procede con agresión violentamente le propina como se dice periodísticamente una golpiza y llama a la policía o ya había advertido a la policía algo así y el hecho se judicializa digamos porque interviene ya la policía y todo se deriva de la justicia entonces bueno como quedan las cosas jurídicamente quedan de la siguiente manera al señor que cometió la agresión queda con una causa por lesiones vamos a ver si son lesiones simples o no aparentemente lo golpeó bastante así que hay que ver si tiene consecuencias el agredido la víctima de la agresión física y por el otro lado este señor queda imputado en un caso de grooming que es este en este caso el intento porque no llegó a consumarlo pero si el nuevo código contempla que esto tiene una pena de hasta cuatro años muy bien ahí podemos entrar en el debate jurídico en el debate social como hemos hecho también comentarios sobre aquel policía que intervino en el caso de la boca del turista apuñalado y que terminó matando al al delincuente ahora yo este no puedo decir qué es lo que haría yo como padre ante una situación así y no lo puedo decir ahora porque me parece que sería de alguna manera improcedente ¿por qué? porque yo ahora no tengo hijos de esa edad los tuve de esa edad y en ese momento tal vez hubiera reaccionado de la misma manera o peor eso no lo sé la cuestión es que decir que ahora yo escuché los dichos de este padre que dice es lo que todo padre haría bueno yo no sé si todos los padres harían lo mismo la verdad él lo afirma no es lo que haría cualquier padre yo no sé si todos los padres harían lo mismo ante una situación así ahora evidentemente él lo hizo y lo premeditó también o sea que él necesitaba castigar a este señor que se había metido con su hija que ese hecho sí merece ser castigado porque bueno esta niña de 11 años no merece que ningún depravado se meta en su vida y menos con estas cuestiones digamos de abuso de género de pornografía o de maltrato infantil por lo menos entonces ¿qué pasa? yo digo ¿por qué se habrá producido esta decisión de este señor del padre de esta chica? yo no sé por qué lo hizo él realmente no lo sé y tal vez no tengo oportunidad nunca de saberlo o de conocerlo de su de su de su versión yo imagino que tal vez los ciudadanos no tenemos una confianza en la justicia hemos visto que muchos casos donde los abusos y los crímenes y todas estas cosas no transitan hacia la cárcel no transitan hacia el castigo como debieran ser entonces ahí es donde la persona procede no sé si a hacer justicia por su propia cuenta pero sí a manifestarse que no cree en la justicia que tenemos ¿por qué no cree en la justicia? y porque la mayoría de todos los delincuentes que cometen delito no pagan como debieran por su delito le disminuyen las penas salen antes todo lo que conocemos generalmente que sucede con esta justicia de puerta giratoria o permisiva que tenemos entonces si esta persona decide castigar a este delincuente a este pervertido toma una decisión realmente que también le puede cambiar la vida ¿por qué? porque por las circunstancias este señor quedó vivo pero podría haber tenido la desgracia que le da una trompada cae sobre el asfalto le da una conmoción podría tener un estado de salud más frágil y la persona puede fallecer y ahí ya se le hubiera complicado demasiado esto ahora tiene una causa pero tampoco es una causa digamos de prisión efectiva entonces las dos causas a mí a mí por lo menos personalmente me dan la impresión de que no hacen justicia ninguna de las dos va a hacer justicia ¿por qué? porque las penas determinadas para estas dos agresiones ya sea la virtual que hizo el depravado hacia la niña y la agresión que hace este padre buscando castigar al agresor de la niña tienen pena hasta cuatro años entonces ninguno de los dos va a ir preso porque van a salir este no van a ingresar a la cárcel si no tienen otros antecedentes o si no se le suma otra causa en el transcurso de que llega a juicio por eso me parece que simplemente o tal vez yo pienso que si me hubiera tocado actuar en lugar de este padre yo hubiera pensado eso de que la justicia no tiene la eficiencia que los ciudadanos pretendemos o necesitan eso me parece que es mi conclusión de cómo actuar en un caso así ahora bien nosotros como sociedad tenemos un anhelo de civilización por eso generamos estas estructuras jurídicas estas estructuras sociales y también intentamos sostener una convivencia entonces no debemos caer en actos que atenten contra esa convivencia ¿por qué? porque también podemos equivocarnos o también no tenemos la atribución de ser quienes deban determinar el castigo y mucho menos el castigo físico ¿no es cierto? si este señor lo hubiera denunciado a la policía y lo hubiera denunciado a la justicia me imagino que hubiera estado cumplido su rol de padre porque protegió a su hija y también porque daba un ejemplo y yo creo que nosotros la sociedad necesitamos ejemplos y ejemplos significa que tomemos un modelo de algo y los modelos pueden ser buenos pueden ser más o menos buenos o pueden ser no tan buenos y después empezamos ya con malos o peores o deplorables entonces no creo que el ejemplo que dio este señor de cómo actuar sea el mejor ejemplo puedo entender la indignación que él sufrió pero tampoco a su hija le pasó algo irreparable o sea que no se pueda tratar ¿por qué? porque la la intromisión de este depravado que fue mostrarle fotos de anatomía sexual a la enviársela por teléfono hoy en día no creo que sea la única forma de que un niño vea esas partes anatómicas me parece si cuando hay una intencionalidad ahí ya podemos tomarlo como de mayor gravedad el hecho pero hoy en día no estamos absolutamente vestidos ni tapados en ninguno de los lados entonces no es tan infrecuente no ver esto tal vez dividiendo por género sí se las ve a las mujeres públicamente con menos ropa que a los hombres ¿no es cierto? todavía la parte genital masculina está más tapada no sé si por fea o por pudor o por moda mañana se pondrá de moda con la no sé la vestimenta transparente para los hombres y andaremos los hombres a la moda o no por eso que me parece que hay que poner esto más en un contexto de qué es lo que pretendemos como sociedad para la convivencia que el hecho en sí el hecho en sí bueno ahora lo analizará la justicia y de acuerdo a las leyes en vigencia lo lo va a resolver si yo hiciera referencia al código penalti que yo escribí este señor que comete el grooming queda preso de por vida muchos me han dicho que eso era una exageración bueno es mi opinión yo si compruebo el delito lo meto preso y no sale nunca más no cuatro años yo le doy todos los años de vida preso y entonces qué pretendo con eso pretendo dar un ejemplo un ejemplo de cómo actuaría la justicia en relación a alguien que comete un delito entonces no tendríamos toda esa dicotomía ni toda esa cuestión de debate si había agravante si no había agravante si era reincidente no era reincidente todas esas cosas que lo único que para mí llevan esa confusión la justicia para mí tiene que ser determinante y si este señor el depravado le digo así yo este hubiera sabido que estaba en vigencia el código penalti sabía que cometiendo un delito de esto si lo llegaban a pescar iba preso de por vida entonces bueno yo pienso que tiene que vencer una barrera mucho más difícil para animarse porque si nosotros facilitamos la comisión del delito el delincuente dice bueno lo hago y no pasa nada en cambio si el delincuente sabe que se juega en este caso la libertad no es cierto ya yo pienso que va a tomar otras medidas porque son delincuentes pero no son estúpidos y la gente no quiere ir presa de por vida entonces pienso que yo llevaría una restricción una autorrestricción y serían menos los casos puedo estar equivocado pero yo lo pensaría varias veces si quisiera cometer un delito si supiera que si me encuentran culpable de ese delito voy a pasar el resto de mi vida en la cárcel entonces ¿qué pasa? ahí es donde tristemente yo vengo a decir que este código penalti que yo escribí en el año creo que era 2000 y después lo actualicé en el 2014 y lo edité en el 2017 yo pienso que merece la pena de ser leído aquellos que estén interesados lo pueden encontrar en la página de internet que es www.guardogrizzly.com.ar lo leen y si les interesan pueden difundirlo debatirlo o criticarlo muy bien vamos a hacer la primera pausita de hoy con un poquito de música y después seguimos hablando y conversando acá en Saber Está Bueno Martín todo tuyo ¡Suscríbete al canal! 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 las llamadas, las conversaciones y pienso enviárselo a la CIA a la Central de Inteligencia Americana para que se lo pongan a los tipos que están en Guantánamo que no quieren confesar se le pongan los auriculares y le hagan escuchar esto yo te digo que esto por más terrorista que sea confiesan todo porque si te bancás 40 minutos de espera escuchando todos nuestros operadores están ocupados en breve lo atenderemos contratá el pack de fútbol contratá esto, contratá el otro si llama por el cable clique uno si llama por internet, clique dos y después cada operador se presenta como si fuéramos grandes amigos hola, te habla Juancito que no sabés de dónde es el tipo porque tiene un acento que no sabés si es cordobés, panamericano japonés el tipo es de cualquier lado o por ahí de acá de Gran Buenos Aires no sé de dónde está y te pregunta exactamente siempre los mismos datos ah, dígame el nombre del cliente tanto, tanto, tanto ah, muy bien a nombre de quién está tan, 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 tan ah, tan, 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 tan dígame el domicilio si, si, tan, tal calle tal, otra, tal entre qué calle entre este siempre es lo mismo si eso no cambió bueno, sí hemos detectado que en su zona no tiene servicio así que le pedimos disculpas y ahí es donde viene que digo este me está cargando ahí es donde me pongo loco porque sabe que me dice me dice el servicio se restituirá el día tal a las 11 y 32 escuchá, ¿no? justo 11 y 32 o sea que vos te podés quedar hasta las 11 y 32 tenés internet y laburás, ¿no? resulta que ese día señalado a las 11 y 32 no tenés nada ni internet ni cable ni nada que se le parezca volvés a repetir el llamado y te dice pasamos por lo mismo entonces yo pienso que si esto se lo colocan forzadamente a un tipo el tipo confiesa porque lo tenés un día escuchando todos estos mensajes y todas estas cosas y el tipo tiene que confesar así que pienso hacer algún dinero con eso porque lo considero un material de tortura esto, ¿no es cierto? y si hay algún guapo que se le aguanta se lo hago escuchar y vamos a ver hasta cuánto dura ¿no es cierto? muy bien para darme la baja se negaban a darme la baja se negaban directamente y me obligaron a pagar 3 meses la factura con la promesa incumplida de que me iban a hacer una nota de crédito del tiempo que no había tenido servicio me dieron el número de la nota de crédito me dieron el número de reclas números me dieron a mansalva pero no me contaron un peso y para pedir la baja tenía que tener todo pago bueno, entonces fui y pagué y a partir de que pagué tardé 3 meses siempre pagando la mensualidad porque eso no se olvida nunca hasta que conseguí que me dieran de baja entonces yo no creo que esto me haya pasado a mí solo si me pasó a mí solo soy iluminado del universo el único tipo que tuvo problema casi que sería como para ir al libro Guinness digamos el único que tuvo problema con teletrucho fue Guardo el único yo creo que no tengo ese mérito pienso que debe haber otra gente con esta empresa o con otra yo no defiendo a ninguna nada más que la necesitamos a todas entonces ¿por qué hago esto? yo esto lo traje hoy al programa como para ponerme a la par de todos los flagelados clientes de todas estas empresas porque estamos realmente indefensos porque una viene la otra parte donde uno dice bueno ¿quién me protege a mí? siempre me acuerdo de ese ¿quién podrá ayudarnos? y venía el chapulín colorado ¿no es cierto? bueno acá nosotros tenemos un reglamento cuando cedemos como país las licencias que son las defensorías al consumidor ahí Guardo llamo defensoría al consumidor y bueno burocráticamente defensa al consumidor es peor que teletrucho peor peor entras ahí y te entran a preguntar y a solicitar una cantidad cantidad de cosas que no tienen sentido amén de que después te tenés que acercar con una nota que ellos te dicen bueno la nota está bien uno se acerca a la defensoría y yo le digo mire yo tengo todos los audios grabados o sea ¿los quiere escuchar? no dice transcríbalo ¿cómo se transcribe eso a una nota? se pone audio si quiere cable clique uno todo lo que dije si quiere internet clique dos el reclamo el número todo eso cuando ellos pueden comprobarlo escuchándolo ¿no es cierto? pero bueno defensa del consumidor que me dijo que iba a hacer el reclamo o sea iban a hacer el reclamo o sea que ellos están para reclamar algo que yo sé que después no va a pasar nada y no pasó porque yo lo hice todo lo que vos quieras y no pasó conseguí dar la baja entonces ¿qué pasa? yo digo yo ahora en el diario vi que va a haber una inversión de 5 mil millones de dólares así como lo escuchan 5 mil millones de dólares de una empresa de telefonía para actualizar las cosas yo digo si ponen 5 mil millones de dólares para eso estas empresas también manejan cifras millonarias ¿no es cierto? yo digo esta manera de atender al cliente lo hacen por deporte o por maldad de maltratar al cliente de tenerlo cautivo y de torturarlo de hacerlo padecer con estas cosas y no hay nada ni un organismo defensa del consumidor muchachos olvídense no sirve para nada es tan ineficiente y inoperante como cualquier otro organismo no hacen nada bien así que ojo con eso porque defensa del consumidor no es nuestro ángel guardián es un gasto que tenemos en el presupuesto y que no conseguimos resolver nada de nada de nada así que bueno esto no tiene conclusión esto tiene una exposición yo no sé si a ustedes les han pasado cosas similares si les han pasado cosas peores pero bueno yo todo este tiempito estuve luchando por eso hoy a modo de celebración publiqué en el facebook que conseguí darme de baja del cable teletrucho así que como dijera aquel genio que teníamos en nuestro país nuestro gran Tato Bore chichipíos jodanse una pausita más saber está bueno muy bien esto del cable teletrucho fue para amenizar un poquito no es ninguna desgracia ni nada grave así que lo vamos a tomar con humor a esto que acabo de mencionar lo que no es para nada humorístico fue lo que sucedió ahí en la escuela de policía de Catamarca donde este varios cadetes aspirantes a cadetes fueron maltratados y uno de ellos murió y hay varios de ellos que están hospitalizados y con la salud comprometida puede resultar un caso emblemático este como fue el del soldado Carrasco que produjo fue el detonante de que produjo que el gobierno quitara el servicio militar obligatorio y se pasó a un a un sistema de soldado profesional esto va a marcar un momento diferente ¿por qué? porque en este momento justamente va a haber un cambio de accionar de esto ¿y esto de qué viene? viene de esa mentalidad arcaica retrógrada y estúpida que se ha tenido donde se piensa que a los soldados o a los policías se los forma con el maltrato ¿por qué? porque quienes conducen estos estos cuerpos de digamos de uniformados son personas frustradas para mí son frustrados frustrados mentalmente entonces se dedican a maltratar primero a sus pares para que padezcan lo que ellos padecieron cuando entraron decadentes o sea una cadena de estúpidos digamos hay estúpidos viejos y estúpidos nuevos y si no hubiera pasado esto como pasa en otras escuelas donde hay formación seguiríamos con ese con ese tránsito de la estupidez porque me quiere decir en qué lo hace eficiente a un miembro de la fuerza armada a un cadete de la policía en darle lo que se dice esos bailes que son ejercicios o ejercicios físicos desmedidos ¿no es cierto? o esas rutinas espantosas como se les hace a los cuerpos de élite que dicen que tienen que superar cualquier historia cotidiana ¿no? entonces los flagelan desde hacerlos comer basura así como me escuchan basura hasta no darles agua hasta tenerlos en tanques o en charcos de agua podrida o sea todas esas cosas que tienen una perversión insisto estúpida porque ninguno de ellos por pasar por eso sale mejor no sale ni más luchador ni sale con más coraje ni sale más inteligente al contrario ya entra en el tránsito de estúpido uniformado y encima sale frustrado y rencoroso porque una vez que superó eso a los próximos lo van a tratar para que vean lo que él soportó yo eso lo percibí por primera vez cuando hice el servicio militar una sucesión de estupideces importantes donde cada uno tenía que encontrar el método o la manera de protegerse había habíamos de todo en esos momentos y había muchachos con más posibilidad de defenderse o de sobrevivir a eso que otros ¿no es cierto? siempre pasó así porque hay gente que no ha tenido experiencia llega ahí bueno se encuentra con una autoridad despótica y tal vez no sabe cómo reaccionar y bueno son aquellos que quedan en el camino o padecen muchísimo más más que los otros que por alguna circunstancia de la vida consiguen disminuir ese maltrato o superarlo o bueno tomarlo de otra manera entonces ahora estos jefes de esta escuela y las autoridades policiales están procesados por homicidio doloso ¿no es cierto? ahora están procesados por homicidio doloso y es muy probable que le den una condena ejemplar ahora hasta ahí todo como una historia normal propia de la Argentina este país atrasado ese es mi mi concepto de nuestra Argentina yo la quiero mucho la Argentina pero digo que es un país atrasado ahora digo no habría que pensar también un poquito en por qué nadie revisaba estas cosas o todos los ministros y todos los que están ahora en el gobierno no sabían que esto sucedía esto era un secreto solamente de estos tipos que estaban en una escuela no esto pasa en todo si vas a gendarmería vas a policía a la provincia de Buenos Aires acá en el gobierno de la ciudad bueno están más más civilizados en ese sistema en ese tema pero en la provincia de Buenos Aires las escuelas de la provincia de Buenos Aires han sido ejemplos del maltrato los institutos militares lo mismo o sea muchachos del gobierno gente que nos conduce y que sabe de todas estas cosas esto que pasó no pasó solo en esta escuela está pasando en otros lados en este momento así que no esperen a que muera otro aspirante para procesarlos y condenarlos por crimen doloso actúen antes o sea parece que ustedes llegaran en un plato volador de otro planeta y se encuentran con una argentina que no conocen si son gobierno si no conocen ustedes por sus propios medios por lo menos pregúntenle a los vecinos o sea hay gente que tiene esa información si no tienen ustedes desde los ministerios la información de cómo funcionan las escuelas y los institutos de formación académico militares y policiales en la argentina no sé entren en google pero no tienen que esperar a que mueran varios jóvenes maltratados para actuar esto es más responsabilidad de ustedes que de los no los quiero adjetivar de los señores que hicieron este maltrato porque ustedes son la entidad superior ministerio de guerra ministerio de la policía ministerio de seguridad tenemos ministerios para lo que se te ocurra ahora ninguno sabía que esto pasa o son burros o son ciegos no sé una de dos o sea algunos manejan vehículos así que me imagino que ciegos no son son burros entonces porque recién ahora se enteran que esto pasa esto lo sabemos cualquiera de nosotros o sea gente que está en un ministerio baje un bar y le pregunta a algunos che cómo son las escuelas de instrucción de la argentina y le van a contar esto o sea no tienen que esperar que muera gente mueran estos jóvenes o que pase algo en la graduación donde también hay excesos esto sucede entonces eso es lo que a mí por un lado me indigna porque parece que los únicos culpables son los que hicieron el acto y los responsables son los que están sobre esas estructuras y son estos muchachos que gobiernan esto los anteriores los anteriores los anteriores a mí no me preocupa quien esté hoy ni me interesa partidizar esto pero los responsables de esto que ocupan son los ministros y es el presidente en definitiva o sea si no qué está haciendo fijándose nada más que en otras cosas esta es la argentina que necesitamos que sea atendida esto no es muy difícil de saberlo ni de comprobarlo y mucho menos de corregirlo de terminarlo recién ahora después de la muerte de estos jóvenes van a actuar bueno fíjense porque hay otras áreas de gobierno de la argentina que les va a pasar lo mismo ya tuvimos de todas las desgracias que podemos pedir tenemos un menú completo tuvimos accidente de tren siniestro de submarino tenemos muerte en la ruta a cantidad de cifras siderales tuvimos soldado carrasco tuvimos siempre tenemos ejemplos tuvimos cromañón tuvimos todas estas cosas ya las tenemos tienen que esperar que el siniestro le llame la atención y ahí actúen o sea por eso digo que somos una argentina atrasada llegamos tarde no quiero pensar el día que haya un problema con la salud y tengamos una epidemia y muera una cantidad de gente importante o sea eso es lo que yo digo que no son solamente los que cometieron este acto de barbarie este acto estúpido porque otra cosa no puede ser de pensar que por tener a un ser humano pasando vicisitudes va a salir mejor cadete de policía únicamente un tarado puede pensar eso ahora ese tarado tiene otro tarado superior que le permite hacer esto así que bueno querida gente que nos gobierna a ver si dejan de hacer tantos retiros y se ponen a laburar mandame la cortina porque ya me estoy subiendo temperatura debo tener 38 grados de calentura yo con este tema saber está bueno en la noche la noche la noche la noche Adasto Radio TV As everybody cries Everybody hurts Sometimes Sometimes everything is wrong Now it's time to sing along When your day is night Hold on Hold on If you feel like letting go If you think you've had too much Of this life Hang on Cause everybody hurts To comfort in your heart Everybody hurts Don't go ahead Well Voy a hacer una pausita acá Porque me llegó un mensaje de María Sensata Ella siempre tan cariñosa conmigo Se los voy a leer Porque realmente Yo cuando digo que los mensajes de María A mí me desconciertan los whatsapps Los mensajes Digamos No quiero que lo tomen como una exageración propia Dice así Hola guardo Te estoy escubiendo Después buscame Qué quiere decir Escubiendo En el diccionario Buscando en el diccionario ruso Porque en español no creo que esté Vamos a suponer Te estoy escuchando Mandame beso Yo te mando uno a vos Y otro para el señor operador Muah muah Ese beso te lo mandó María Sensata Y abajo me pone Muy atentamente Ella dice Ah Hoy no voy al programa Te aviso Bien Digamos que un poquito El orden está confundido acá Porque primero me tendría que haber avisado Que no venía Y después mandarme un beso Pero bueno Esto No hace más que certificar Que María Sensata Es una sola Hay una sola Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios ¿No es cierto? Y que bueno Que se ve que ha tenido algún inconveniente Y que posiblemente En el próximo programa esté Este Y si no esté Si no está Es porque no viene Digamos Vamos a tomarlo así De todas maneras María Te mandamos un beso Y que todas Todas las cosas Se te resuelvan favorablemente Ah Y me enteré Que no viniste al programa Esa es media de María Bueno Muy bien Yo a veces tengo que pedir acá pausa Porque los temas Me ponen mal ¿No es cierto? A mí hay pocas cosas Que me descolocan en la vida ¿No? O sea Me pueden afectar Yo no lo digo que no Pero Hay una sola Que sí que realmente Me saca de contexto Y me puede sacar Así a nivel cotidiano O a nivel general Y lo voy a decir Con una palabra Que no me gusta decir Pero que no encuentro otra Para reemplazarla A mí lo que me saca De contexto Es la pelotudez Eso me saca de contexto ¿Por qué? Porque no puedo admitirla O sea No puedo pensar Que la pelotudez Es hecha por gente Que está Que estamos conviviendo O sea Eso es lo que me saca ¿Por qué? Porque digo Nadie lo pensó antes Nadie se fijó Nosotros gastamos Millones y millones De pesos En sueldos De funcionarios Y nunca tenemos Nada que funciona O sea Ni desde el teletrucho Hasta lo que ya te ocurra No Funciona Nada Nada Funciona Nada anda bien Todo es comparche Todo es a la Argentina Entonces Eso me saca Porque digo Nunca estamos En una situación Mala Pero normal Nosotros estamos mal Porque estamos Ejerciendo La pelotudez No porque Estemos mal Por otras cosas O sea Somos un país Que no le falta Nada Ningún recurso No le falta No le falta A la gente Capacitada Intelectualmente ¿No es cierto? Porque tenemos Gente formada En todas las disciplinas Profesionales Y no funciona Nada Entonces me querés Decir ¿Qué pasa? O sea No funciona Nada Porque estamos Estamos en la pelotudez Estamos en lo pequeño En lo egoísta En lo propio Y cuando digo estamos Me refiero a la gente Que tiene Que tiene Poder de decisión No me refiero A los ciudadanos Que no tenemos Poder de decisión O sea No quiero que nadie Se sienta ofendido Porque piense Que la responsabilidad Es nuestra No, la responsabilidad No es nuestra Nosotros votamos En algún momento Y elegimos Nuestros representantes De gobierno Bueno Estos representantes Tienen que gobernar Tienen que Matarse Por gobernar Tienen que vivir Para gobernar Y tienen que hacer Las cosas bien O sea Y todavía no se han dado cuenta De que están haciendo Las cosas mal Que llegan tarde Con todos los temas Que todo los sorprende No hablemos De las equivocaciones Bueno Hoy pruebo Si está bien así Y mañana voy Para el otro lado O sea Todos esos Idas y vueltas Son la pelotudez Entonces Este episodio De la Muerte De Un aspirante En la escuela De Catamarca Y el maltrato Con riesgo De vida A otros Es culpa De la pelotudez Nada más Que de eso Porque Si alguien Hubiera Revisado Esto Institucionalmente Hubiera Impedido Esto Porque tiene que Esperar A que esto Pase Para hacerse Y por eso Y por eso Les reitero Muchachos Que gobiernan O dicen Que están gobernando Fíjense Porque esto Pasa en todos Los órdenes De las cosas Y pasa Desde siempre En la Argentina Esto no empezó Ayer Ni va a terminar Mañana Pero realmente Enfocarnos En que solamente Los culpables Derechos Son quienes Hicieron Estos actos Bárbaros Sería Nuestra pelotudez Tenemos que apuntar A los responsables Institucionales A los ministros Y a los del poder Ejecutivo Y bueno Es así Para eso Están en el gobierno O no Mandame música Porque otra vez Se me fue La presión Arterial A 14-8 When your day is small In the night The night is yours alone When you're sure You've had enough This life Going on Don't let yourself go Cause everybody Everybody Cries Everybody Hurts Sometimes 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 Everything Is wrong Now it's time To sing along When your day is night Hold on Hold on Feel like Muy bien ¿Cuánto tenemos De temperatura Ahora A ver si subí yo O si subió La temperatura Ambiente Martín Decime No, no Lo esperamos Lo esperamos Acá tenés internet Del teletrucho O tenés de otro Del otro Del otro Del otro Del otro Del otro Del otro No, pues A ver si justo Tenés del teletrucho Y nos cortan No, ese Mira ahí Bueno ¿Qué tenemos? Este en blanco Está en blanco La pantalla Sin datos Bueno No hay problema Este Pero frío no hace No, no hace calor Hace calor Bueno, listo Entonces Muy bien Vamos a darle Otro Otro El último Ya faltan Unos pocos minutos 31,7 Tenemos Seguimos 32 Sensación térmica 32 Bueno Muy bien Yo tenía Yo tenía como 38 Cuando empecé a hablar De este tema Realmente me saca Este Más allá de la desgracia Más allá del lamentar Las víctimas Me saca que pensemos Eso de que Nadie sabía que esto sucedía Pero bueno Vamos a hablar un poquito De Semiliteratura Vamos a hablar un poquito De esto que yo escribí Que se llama El collar Y que vamos a ver Si en breve Podemos hacer un evento Acá en Capital Federal Para Volverlo a presentar Y para reunirnos Con la gente Que le interesa Así que les voy a hacer Un breve comentario Que viene A A conectarse Con este triste episodio De De la escuela De De Catamarca De policía de Catamarca En un capítulo De El collar Que se llama El confesor El protagonista De esta historia De género Ingresa A lo que sería Una institución Similar A esta Que son de uniformados Nada más Que esta es religiosa Para Adquirir O graduarse De confesor De la religión Que en este país Imaginario Este país de ficción Sucede Sucede En los hechos De esta historia Entonces ¿Qué pasa? Ahí está Descripto Esta Filosofía De maltrato Para La letra Con sangre Entra ¿No es cierto? O sea que Fíjense Cómo Se conecta Esto de la ficción ¿Por qué? Porque es parte De la realidad Que vivimos Entonces Este protagonista Tiene que Padecer Todos estos Flagelos Para alcanzar La graduación Y lo consigue Y lo consigue Por una cuestión De bueno De su capacidad Física Y su resistencia Psíquica Pero Muchos Quedan en el camino ¿Y cómo quedan En el camino Los compañeros De este protagonista? ¿Saben cómo quedan? Quedan muertos Sí Los que no Consiguen Superar las pruebas De una manera U otra Mueren Ese Es el reflejo De estas instituciones Entonces Cuando uno lo lee En un libro Como este Puede pensar Que se exagera O que no se le da El valor A que murieron Tantos otros Aspirantes Compañeros De este protagonista Porque claro Es un libro Y es ficción Y bueno Los que no saben Los que no pueden Superar la prueba Está bien que se mueran El lector Lo toma Con esa tranquilidad Lo que yo les pido Es que cuando lean Lo asocien Con la realidad Porque esto Es lo que nos pasa Nos Creemos Que esto Es una ficción Lógica Y bueno Que solo lleguen Los mejores Como si fuera La teoría Darwinista Y no es así O sea Nadie está En condiciones De determinar Quien llega O quien no llega Salvo Cuando el espermatozoide Hace su laburo Que ahí nadie Sabe por qué Uno llega Y el otro No llega O por lo menos El hombre No tiene que ver Ahí tiene que ver La naturaleza Propiamente dicha Pero después No es posible Que la vida De una persona Esté supeditada A que llegue Por bueno Por resistente Por inteligente O por No sé Por cruel O sea Eso es lo que En ese capítulo Cuando ustedes Aquellos que tengan La oportunidad De leer el collar Hagan una analogía De lo que pasa En la sociedad Porque si no Todavía Este muchacho Que murió Estaría vivo Estaría vivo Una persona Imagínense El valor Que tiene Una vida humana Para que le prestemos Atención Ahora lo que tiene Valor Es una muerte Humana Y yo digo Que nosotros Tenemos que Anticiparnos Tenemos que ser Aquellos Que protejamos La vida Para hacer Las cosas bien No Que después De la muerte Actuemos Bueno En este capítulo Cuando El Protagonista Consigue Graduarse Para alcanzar El distintivo Que lo Identifica Como que se Graduó Que tiene Que hacer Tiene Que matar A su maestro A su mentor A quien le dio La instrucción ¿Por qué? Porque es la única Manera De demostrar Que él es mejor Que su maestro O sea Ahí Literalmente Está aplicada La crueldad De la humanidad Que se vio En Catamarca Eso es lo que se vio O sea La crueldad De alguien Que tiene Poder Para hacer Morir A otra Persona Ahora Imagínense Que los que Sobrevivan A esa Situación Cuando les Toque el Turno Van a actuar De la misma Manera Salvaje Que les pasó A ellos ¿Por qué? Porque les Enseñaron Eso Le enseñaron Que la crueldad Es lo que Les beneficia Y ese es el error O sea Lo que tenemos que hacer Es activar eso Y eso No lo tienen que hacer Los directores De la escuela Eso lo tienen que hacer Los ministros O sea De arriba Hacia abajo Es donde empieza A cumplirse El rol Para mejorar Las cuestiones No de abajo Hacia arriba O sea Eso Es lo que Fíjense Como En un libro En una historia De ficción Que mueren Muchísimos Porque así es Porque vamos a poner De 100 Quedan 10 Digamos que se gradúan Imaginen Ahí es fácil Aplicarlo Porque bueno Uno no se siente Criminal Por matar A un A un personaje En un libro Pero en la vida real Sí Murió uno Y se hubiera muerto 10 Y cuántos otros Han quedado Con la salud Estropeada Han quedado Con la mente Estropeada Por haber pasado Por lo mismo Y lo peor Del caso Es que se han Graduado Y después Son funcionarios Que andan Con uniforme Y gorra Imagínense La cabeza De esa persona Por eso Después vienen Los abusos Con los Detenidos Con los prisioneros O con quien sea Porque le instalaron La crueldad Como manera De sobrevivir Y eso Es justamente Lo cruel Lo salvaje Bueno No es que Les quiera vender Solamente Collar Por el episodio De Catamarca Sino que Les quiero decir Que Es grave Es grave Que tengamos Estos episodios De crueldad Y pensemos Que solamente Los que lo hicieron Son los responsables Más responsables Son los que no hacen nada Para que esto cambie Muy bien Ya estamos llegando Al final Mandame El último corte Del programa de hoy Muy bien Gente querida Que escuchó Radio Abasto TV Yo soy Guardo Grisli Escritor Les deseo Un muy buen Fin de semana Que disfruten Del calor Vayan a la pileta Al campo A la Panamericana A tomar mate A la plaza Donde sea Pero bueno Pasémoslo bien En la medida De que cada uno pueda Cuidemos la vida Atendamos la salud Y seamos felices Un abrazo Para todos Y nos vemos Y nos escuchamos El próximo viernes Aquí a las 18 horas En esto que es Saber está bueno Everybody hurts Sometimes Sometimes Un abrazo